Para la jornada electoral del 7 de julio, las autoridades estatales desplegarán un operativo de seguridad preventivo por todo el Estado, con la intención de garantizar a los ciudadanos su derecho al sufragio. Se cuenta con un estado de fuerza de más de 4.000 policías, aunado a que los más de 2.000 trabajadores de la Procuraduría General de Justicia y cuatro unidades móviles, dos en la capital y el resto en el interior del Estado, atenderán cualquier denuncia relacionada con la elección, aunque el gobierno del Estado consideró que no es necesaria la participación del Ejército, las fuerzas estatales y de 17 municipios considerados como prioritarios en materia de seguridad estarán vigilando las calles. Cabe destacar que Guadalupe Victoria y Zúcar de Matamoros, Quecholac, Alcicintla, Francisco Cetamena, Atlixco, Petlancingo, Puebla, Tecamachalco, San Juan Atenco, Venustiano Carranza, San Gregorio Atzopan, Chietla, Parmar de Bravo, Chilchotla, Los Ochitlán y Jicotepec de Juárez son considerados como focos amarillos debido a que en la elección de 2010, cuando se eligió al gobernador, diputados locales y presidentes municipales presentaron algunos conflictos, informó Alejandra Bautista. Gracias. Gracias. Gracias.